¿Qué se llama el pececito de la sirenita? Se llamaba Sofía Se llama Flounder Flounder Exacto Siga leyendo pues La sirenita Como se cayó del bar Se cayó el píceps Y la sirenita Entonces de repente ¿Qué pasó? La de Alc ¿Qué? Que estaba la noche Estaban nadando Al Alc Flounder ¡Ay, Flounder! ¿Dónde está el Flounder? ¡Ay, qué Flounder! Y las diales Y las especiales Y serenita Y el Flounder Y el Flounder Es la sirenita Porque no está aquí ¿Por qué está aquí? Porque se hizo el Flounder El Príncipe ¡Ay, Flounder!